¡Bienvenidos de nuevo a un Crunchyroll News más! En este momento nos vamos a enterar de lo más relevante en el mundo del manga, anime y videojuegos. También quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han visto el video completo hasta el final y que han pedido que Ryujin ya no cante más, así que síganlo haciendo. Sin más que decir, vamos a iniciar con este video. Y si tú eres una de las personas que está disfrutando de los documentales que hemos estado haciendo, además de los reportajes con los equipos creadores de los animes, y bueno, déjame decirte que tenemos un mini documental de la mano de Madhouse y nos llevan paso a paso para descubrir cómo se creó el opening de Chihaya Furu. ¡Disfrútalo! Y si a ti te encantó el anime del slime, prepárate porque regresa su segunda temporada, la cual se estrenará durante el mes de octubre de este mismo año la primera parte y la segunda parte para abril del 2021. Y eso no es todo, ya que también han dado a conocer que tendrán una ova que se titulará The Diaries of Slime, la cual nos contará el día a día de Rimuru y sus compañeros, y ambas estarán disponibles en Crunchyroll en su fecha de estreno. Así que si tú aún no eres usuario premio, ¿qué estás esperando? Y Crunchyroll se pone de manteles largos porque es momento de recibir la primavera. Esa época del año donde las flores salen, el amor florece, y para nosotros nos queda otra cosa que sin amor ni poder salir, quedarnos en nuestras casitas disfrutando de los estrenos. Y es que vienen una línea espectacular. Tenemos dos isekai muy fuera de lo común. Uno, ya hemos hablado de los dos. En uno es aquel donde nuestro protagonista reencarna en el octavo hijo, un pequeñito con poderes mágicos. Y otro muy curioso donde, bueno, ahora nuestro protagonista va a reencarnar en el cuerpo de la villana. Y por otro lado vienen otros animes con segundas temporadas, como nuestro querida Worm Book, que viene con su segunda temporada. Y también Shokugeki no Soma viene por un plato más. Ya el quinto plato. Y claro, no podemos dejar de lado este nuevo Crunchyroll original tan esperado, TOWER OF GOD. Muy pronto les vamos a tener más y más listas. Y recuerden que estos no son todos los estrenos. Durante las siguientes semanas vamos a seguir agregando, y agregando, y agregando catálogo para ustedes. Ikadokawa Games han dado a conocer que su nuevo videojuego, Root Film, se retrasará y estará disponible hasta el próximo 30 de Julio. Han dado a conocer que este videojuego ya se encuentra en la fase final para agregar detalles y demás, pero que han decidido extender su lanzamiento para darle una calidad superior a este videojuego. Llegará para las plataformas de PlayStation 4 y Nintendo Switch y también ya tienen confirmado su lanzamiento para Occidente. Y BNA o Brand New Animal, el nuevo anime de Studios Trigger, ya está aquí. Bueno, aquí no, en Japón. Porque el 21 se estrenó en Netflix los primeros 6 episodios, justamente para Japón. Y el 9 de abril va a estrenar, bueno, ya así como en tele... No voy a decir teleabierta, más bien en la barra en Japón el primer episodio. Por el momento no tenemos más noticias, pero esperamos pronto tener más información. Lo que sí tenemos sobre este nuevo anime de Trigger del que ya hemos hablado, y que si no recuerdas te refresco un poco tu memoria, donde el mundo de los humanos y los animales antropomórficos ha estado peleado. Y bueno, nuestra protagonista por azares del destino un día despierta y ya no es una humana como tal. Y se va a empezar a adentrar al mundo de por qué hay este odio y confrontación entre las dos especies. El opening va a estar a cargo de Sumire Morohoshi con el tema Ready 2. Y el ending va a estar a cargo de Ami con el tema Night Runner. Muy pronto, como les dije, esperamos tener más información. Y es posible que este anime llegue a todo el mundo por parte de Netflix. Claro, en posteriores meses. Y a través de su canal oficial de YouTube, Fuji TV nos muestra un video promocional de la tercera película de Psycho Pass, la cual se va a estrenar el próximo 27 de marzo en cines japoneses. Y posteriormente estará a través de la plataforma Amazon Prime dentro y fuera de Japón. Dentro de este trailer podemos escuchar su tema principal y también nos dan a conocer que habrá una versión extendida especial para Japón. Y la película Shirobako nos deja 10 minutos de lo que es el inicio de la misma. Recordemos que este estrenó el 29 de febrero en cines japoneses y que la historia desarrolla 4 años después de la historia original que vimos. Ahora tenemos un nuevo problema. Y es que hay una película que se tiene que grabar, pero parece que el estudio no está preparado para esta encomienda. Tendremos que ver cómo lo resuelven y esperamos que esta película sobre cómo se hacen películas llegue a este lado del charco. A través de su cuenta de Twitter oficial, la segunda temporada de Kaguya-sama Love is War nos muestra un video promocional donde podemos escuchar su tema de Ending. También recuerden que esta segunda temporada se va a estrenar el próximo 11 de abril, así que ya falta poco para volver a ver a estos chicos. Las voces originales o principales de la primera temporada van a regresar en esta segunda entrega. Ya no podemos esperar para verlos. Y tenemos el nuevo tráiler de Usaki-chan wa Asobitai. Una comedia romántica que nos recordará a otras que hemos visto donde la pareja se está gastando muchas bromas. Y bueno, en este momento realmente no son parejas. Lo que pasa es que nuestra encantadora Usaki, que es un año menor que nuestro protagonista, le encanta quedar con él para jugarle bromas. Pero bueno, Usaki es encantadora y parece que algo más que bromas se va a dar entre ellos. El anime estrenará en julio y mientras tanto puedes disfrutar de este tráiler. Y la noticia de la semana que incluso llegó a ser trending topic en varias partes del mundo es que durante el evento por el 20 aniversario de Bleach nos dan a conocer que tendrán una nueva adaptación animada la cual abarcará el arco final del manga, el cual es la guerra sangrienta de los mil años. Con esta noticia sabemos que muchos fans están muy pero muy felices. Y vaya, tenemos un one shot que llegó muy alto porque brinca directo a ser película. Y bueno, tiene sentido porque no daría para una serie. El título de la obra se llama Born the Witch o lo que es lo mismo quema a la bruja. Y justamente estamos en un mundo fantástico en donde nuestras dos protagonistas trabajan en la división de brujas justamente en el cuidado de unas criaturas muy especiales que amamos, los dragones. Y tienen el poder de poder ver a estas criaturas, cosa que la gente normal como nosotros, bueno yo si puedo, no puede ver normalmente. Ellas luchan para que haya una coexistencia entre las dos criaturas pero hay veces que los dragones, uy, son más peligrosos de lo que se prevía. Así que tienen que controlarlo. Esta película va a estrenar en otoño en cines japoneses y esperamos tener información de si llega a nuestros países. Y a través de su web oficial, el anime Fugo Keiji Balance nos da a conocer su fecha de estreno que será el próximo 10 de abril. También un trailer promocional, una imagen promocional y las voces principales de su elenco. Este anime nos contará la historia de un detective millonario que se encarga de resolver sus casos de una manera muy peculiar. Y el 3 de abril ya está muy cerca y con él viene Project Sakura Wars de Animation, la cual es la nueva entrega de la franquicia Sakura Wars. Y por si tú no sabes de qué va esta franquicia, bueno, vamos a poner steampunk con samuráis, bellas chicas y peleas en mecas. Todo esto en conjunto es Sakura Wars, la cual no solamente tiene animaciones y otras obras, también videojuegos y estamos muy felices de anunciar que viene de nueva cuenta. Quizás para las nuevas generaciones el título Sakura Wars no signifique mucho, pero dio mucho de qué hablar en su tiempo. 3 de abril muy pronto, mientras tanto disfruten el trailer. Y el equipo de Ghost in the Shell, SAC 2045, la nueva serie animada e inspirada en el famosísimo manga Ghost in the Shell, han dado a conocer su fecha de estreno a través de un trailer promocional. La cual será el próximo 23 de abril y será a través de Netflix para todo el mundo. Y Viestar regresará en el 2021. Este manga que entró y ganó uno de los mayores premios hace un par de años y después brincó a la animación, ya anunció su segunda temporada de anime para el siguiente año. Esperamos que ahora pueda desarrollarse un poco más la historia de romance y también saber quién era el asesino. Y si tú ya leíste al manga y vas al día, por favor, hay que esperar a que estrene. Muy pronto internet se va a volver a llenar de V-Stars. Y el estudio Nood nos revela su próximo proyecto que se estrenará durante este mismo verano, que es el anime original titulado Decadence. También nos dan a conocer que contará con el debut de Yuzuru Tachikawa, mismo que participó en otras series como Mob Psycho 100 y este será su primer trabajo original. Mientras tanto, nos dejan un trailer promocional y también una imagen. Y otra que regresa el siguiente año, en enero, justamente en la temporada de invierno. Esa temporada donde muchos contraen ciertas enfermedades. Bueno, no se sientan mal porque va a venir alguien a cuidarlos. Alguien no de afuera, sino del interior. Sell at World, segunda temporada, va a estrenar justamente enero del 2021. Y si tú te has perdido de esta joya que viene a cuidarte desde dentro, puedes ver la primera temporada en Crunchyroll, en donde vas a conocer un poco más de cómo funciona tu sistema interno. Y desde Kadokawa nos dan a conocer que el próximo proyecto animado de la franquicia Tate Alive será una película. Todavía no tenemos una fecha de estreno, pero sí nos adelantan que este filme estará protagonizado por Kurumi Tokisaki. Y el anime Apparel Ratman nos trae su opening con este pequeño trailer. Este anime va a estrenar el 10 de abril y la verdad tiene una premisa muy divertida. Si tú conoces películas como Rat Racer, bueno, sabrás que esto de competencia de carreras contra un montón de locos es algo que es muy divertido de ver. Y para los de muy, muy antaño, recordemos, no recuerdo exactamente el nombre, las carreras locas de Hanna Barbera. ¡Uff! Bueno, ahora tenemos nuestra versión japonesa. Y estamos justamente a finales del siglo XIX, a punto de entrar al siglo XX. La industria del vapor estaba en su apogeo y todo lo que era construcción estaba haciéndose de lado a lado. Y así es que nuestra protagonista Apparel, que es una socialmente inepta pero muy buena ingeniera, y su compañero Samurai, que también, digamos, no es lo mejor en la selección que podrías haber hecho, viajan en un buque desde Japón hasta Estados Unidos. ¿Y cuál es su sueño? Regresar a Japón. Para eso entran a una competencia que tienen que ir de lado a lado, desde Los Ángeles hasta Nueva York, enfrentándose a un sin fin de competidores, peligros, ladrones y todo lo que te podrías imaginar. Incluyendo su propia ineptitud. Así que los dos van a construir un pequeño carro a vapor y van a cruzar para intentar ganar esta carrera. Como les digo, se estrena el 10 de abril y muy pronto esperamos tenerles más noticias de en qué plataforma se va a estrenar, porque tiene mucho, mucho de que dar. Y la historia Monster Musume no Oishazan da a conocer que tendrá una adaptación animada que se estrenará durante el próximo mes de julio. Así lo dio a conocer su autor a través de su cuenta de Twitter usando una imagen promocional de la misma. También nos revelan un tráiler diseño de personajes y voces principales para esta nueva adaptación animada. En donde nos contaré la historia de un doctor que cuenta con un hospital para chicas monstruo. En donde ayuda a las bellas sirenas, a los golems de carne y también defiende los huevos de las arpías. Y por fin tenemos confirmación de Yakuchara Tomosaki-kun, el cual sí va a estrenar como serie de anime. Anteriormente ya habíamos hablado de él, pero no sabíamos en qué formato se iba a estrenar. Así como OVA, película o serie. Y ya lo sabemos que va a ser una serie. Y si no recuerdas de qué va, bueno, tenemos a Tomosaki, nuestro protagonista, el cual es un extremadamente buen gamer. Pero considera que la vida real está muy mal programada. Digo, los estatus están raros, no hay un avance progresivo, no hay formas de nivelear constantemente. Y entonces conoce a una chica, como cualquiera de nosotros puede conocer a alguna chica. Saludos, Sandy. Y ella le va a enseñar cuáles son las cosas que debe aprender realmente para disfrutar la vida. Sin mencionar que también es excelente gamer y posiblemente le dé sus pataditas. Esperamos muy pronto tener más información porque por el momento no tenemos más que este dato. No tenemos fecha de estreno ni, bueno, algún nuevo trailer. Pero sí sabemos que va a ser serie. Y si tú eres usuario de Colombia o quieres ser usuario premium dentro de tu país, recordamos que puedes adquirir las tarjetas de 1 y 3 meses en varios puntos de tu ciudad. Para más detalles visita nuestra página web que hemos actualizado las direcciones y lugares donde puedes encontrarlas. Y tenemos el primer trailer de Dokyu Hentai Heroes, del cual ya habíamos hablado anteriormente y que posiblemente pronuncié mal porque puede ser Heroes o Hex Heroes o Ex Heroes. Bueno, ya me lo dirán con el tiempo. El cual, como les dije anteriormente habíamos mencionado, y trata sobre que una fuerza alienígena quiere llegar y arrebatar a la humanidad de una de sus más grandes fuentes de energía. Y para poder combatirlo tendremos a un grupo de chicas que va a usar la fuente de energía de... Bueno, un poquito la perversión para poderlos combatir. Este anime va a estrenar en julio y esperamos pronto tenerles más información al respecto. Y dime, ¿Qué sentirías si te arrebataran tu energía H? Déjalo en comentarios. Y la tercera temporada de Dan Manchi nos muestra un video promocional donde podemos escuchar su tema de opening, el cual aún desconocemos su título pero sí a la intérprete que es Yuka Iguchi, la cual ha prestado su voz para otros openings de esta misma serie. Esta temporada se estrenará este mismo verano. Y si tú no has visto nada de esta serie, es el momento de hacerlo. Y recuerda que está disponible en Crunchyroll. Y después de que Baki encontrar el amor y que después ciertas circunstancias los pusieron al borde de la muerte, nos quedamos con ganas de más. Pero ya se nos dijo que el 4 de julio estrena en nivel mundial a través de Netflix la continuación de esta serie de Artes Marciales. Muy pronto vamos a seguir disfrutando de batallas brutales. Y dime a ti, ¿Qué otras series de acción son las que más te gustan? Déjalo en comentarios. Y a través de su cuenta oficial de Twitter, ReZero nos da a conocer que tendrá un videojuego que se estrenará este mismo año para Japón en los dispositivos de iOS y Android. Será un juego de free to play con microtransacciones en el cual los jugadores tomarán el rol de Subaru y deberán hacer elecciones durante el juego para crear su propia historia. Así que quizás Rem tenga esperanza si ya no sea rechazada o se queden con Emilia. Esperamos próximamente este videojuego también pueda llegar a Occidente. Y el juego de Kimetsu no ya iba para PlayStation 4 del cual hablamos la semana pasada ya deja su primer trailer. Sabemos que va a llegar el siguiente año pero todavía no hay una noción exacta de en qué parte va a ser. Pero es buena señal saber que ya tenemos un trailer para empezarlo a disfrutar. Y recordemos que tuvo tanto éxito que la película se anunció inmediatamente en el último capítulo de la serie. Y si tú no tienes un PlayStation 4 o no quieres esperar, bueno, Kimetsu no ya iba trae este mismo año para iOS y Android un juego de acción y supervivencia con batallas asimétricas. El cual, bueno, tampoco tenemos una fecha definida pero sabemos que va a salir este mismo año. Así que Kimetsu no ya iba va a dar mucho de qué hablar de aquí hasta que salga la película. Y bueno, quien quite que en cuanto acabe la película ¡BOOM! Nueva temporada. Tendremos que esperar un poquito más. Y para aquellos que les encantan las carreras de caballos, Psy Games nos ha dado a conocer que su franquicia Umamosume Pretty Derby contará con un spin-off que se titulará Umayun. Nos revela un trailer promocional donde nos dice que su fecha de estreno será durante este mes de julio y donde podremos ver a nuestras protagonistas en una versión chibi. Si tú aún no has visto esta serie, ¿qué estás esperando? Porque está disponible en Crunchyroll. Tower of God, el segundo Crunchyroll original que va a estrenar en la plataforma el primero de abril, tanto aquí como en Japón. Bueno, aunque en Japón sería el 2 de abril a la medianoche. Medianoche con 30 minutos. Deja su primer trailer con su opening en japonés. Y Strike It, el grupo de K-Pop, va a ser el encargado de poner el opening con el tema top y también el ending del cual todavía no tenemos el nombre. Lo que sí sabemos es que el opening va a estar en japonés, en coreano y en inglés. Muy pronto vamos a tener más información. Pero ¿qué les digo muy pronto? Si para cuando tú estés viendo esto, antes del siguiente Crunchyroll News, ya va a haber estrenado. Así que deja en comentarios de este o el siguiente video, ¿Qué te pareció este nuevo Crunchyroll original? ¿Y qué otro anime o más bien qué otra serie de Webtoon te gustaría que se volviera anime? Y el momento de relajarse y disfrutar del paisaje ha llegado con la segunda temporada de Late Back Camp o Juru Camp. Porque nos dan a conocer a través de dos imágenes promocionales que su estreno será para el próximo enero 2021. Así que ve preparando tu casa de campaña porque ya se acerca el estreno de nuestras chicas. Y bueno, la semana pasada anunciamos que Nanatsu no Taisai o Los Siete Pecados Capitales decía adiós en el manga. Y bueno, 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 Escanor dijo ¿Y quién lo decidió? Y entonces nos anuncian que no, no se acaba. Al menos no el mundo de Los Siete Pecados. Y es que ahora habrá una nueva publicación enfocada en Tristan. Ya nos habían comentado anteriormente de que les gustaría poder expandir la historia de los otros personajes y parece que este será el inicio. Así que tendremos más de este universo para largo. Deja en los comentarios qué es lo que opinas y cuál es tu pecado favorito. Y con eso terminamos las noticias de este fin de semana. De hecho, estaba leyendo muchos comentarios. Gracias por las personas que me apoyan para seguir cantando. Voy a intentar cantar en japonés. Tengo que desoxidarme, pero lo voy a intentar. Y también a todas las personas que se quedan hasta el final del video. De hecho, entre este pedazo y el final va a haber por ahí un código premium escondido. A ver si lo cachan. Por agradecimiento a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. También les recuerdo que si te quieres enterar antes que nadie. Porque esto no deja de ser un resumen de la semana. Si te quieres enterar antes que nadie. Ve a nuestra página Crunchyroll.com Diagonal News O a nuestra fanpage que es Noticias Crunchyroll Para que estés atento al momento de la salida. Como la semana pasada que nos dijeron Oigan, ¿por qué no? Bueno, no lo dijeron con esa voz. Más, oigan. ¿Por qué no mencionaron nada? De que Bleach regresa. Y es que la noticia salió después de que el video había sido grabado y subido. Pero, con su apoyo vamos a seguir mejorando. Recuerden que en algún momento está aquí el código. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para que te anuncie cuando sale un nuevo video. Y si lo ves en redes sociales, compártelo. Gracias a todos. Si Dulce y yo no nos ponemos de acuerdo con los fondos. Pero, pronto, pronto vamos a tener un fondo ahí parecido. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Ryujin. Dulce también les dice adiós. Nos vemos.